La primera visita a Perú Que nos acompañó todo el viaje Que es muy duro Hizo muy amable el viaje Desde todos los porteadores La magia del cocinero Carlos Quiero mencionarlo especialmente Es increíble con los pocos recursos que tiene Los alimentos que nos dio Y ni hablar el guía Que además de habernos tenido Muchísima paciencia Tiene buen sentido del humor Y bueno, confiamos con el guía Recomiendo a todo el conjunto de gente Bueno, Patricia Quiero Mencionar lo que Me pareció como el trabajo Extremadamente duro de los porteadores Y que quedan un poco relegados A lo que es los comentarios De los turistas El servicio de las carpas es muy bueno El cocinero también es muy bueno Pero Yo también quiero hablar del guía Que además de transmitirnos Lo que podemos encontrar en los libros Si les interesa y buscamos Yo sentí que nos transmitió La cultura inca Desde su corazón Como la vive él Y eso me emocionó Y me emociona Un saludo